Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de qué significa soñar con Slenderman, el hombre delgado del terror. Por supuesto, no podemos comenzar el video de hoy sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. El mundo del Creepypasta suele ser bastante extenso debido a la inmensa cantidad de relatos que existen y de cómo monstruos de pesadilla cobran vida para hacer pasar malos ratos a las personas. Dentro del mencionado universo podemos encontrar una gran variedad de criaturas dignas de temer. En esta ocasión conoceremos un poco acerca de la criatura de Creepypasta conocida como Slenderman. Esta misma se trata de un monstruo con forma de persona alta y delgada, la cual tenía como objetivo secuestrar y asesinar personas en un bosque. Las interpretaciones de tener sueños con Slenderman suelen ser negativas y varían según la situación en la cual nos encontremos. Ahora bien, esta criatura del mundo del Creepypasta suele representarse e infundir miedo a casi cualquier persona que tenía que observarla. Dentro del plano onírico adquiere un significado negativo y en relación con los propios sentimientos. Al momento de tener sueños con Slenderman, quiere decir que poseemos un gran miedo a tomar decisiones importantes en la vida. Nos dejamos influenciar con facilidad de las personas que solo buscan desequilibrarnos y hacer que fallemos en lo que de verdad queremos. Slenderman suele representar desesperación y terror al afrontar los problemas que se presentan. Puesto que mencionada criatura se encuentra en el bosque y causa miedo al acercarse a sus víctimas. Lo más recomendable en estas situaciones es pedir ayuda de los propios familiares o amigos. Puesto que tener miedo a los problemas es algo muy normal y que debe ser superado con mucha valentía. Cabe destacar que observar a Slenderman en el plano onírico posee relación con un sueño en el que te pierdes en un bosque. La razón de ello es que este es el lugar donde este monstruo ataca a toda persona. De una manera bastante similar, al hacer mención del universo de los Creepypastas y de lo que representa Slenderman, es idóneo nombrar a los proxys de este mismo. Podemos definirlo como una persona que trabaja y se dedica a adorar a una criatura que proviene de un Creepypasta. En esta ocasión, al tener sueños con los proxys de Slenderman, quiere decir que somos bastante susceptibles a opiniones ajenas. Nos importa mucho lo que dicen las demás personas sobre cómo nos vestimos, actuamos y demás. Además de ello, se refiere a la gran facilidad con la que dejamos que otras personas interfieran con la toma de decisiones propias. La presión social es algo que no toleramos muy bien y preferimos pertenecer a una mayoría solo para encajar con esta misma. Esto se justifica debido a que los proxys de Slenderman tienen una mentalidad muy débil y se dejan influenciar con facilidad por esta criatura. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. A mí en lo particular, este Creepypasta me parece algo estupendo, pero cuando se trata de sueños, puede tornarse bastante turbio. ¿Qué opinas tú al respecto? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima!